presiona suscribirse aquí puedes observar en la imagen ahí ya está suscrito luego activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subamos un nuevo vídeo al canal ah ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Bueno, aquí tenemos a la cumpleañera que se durmió ya también Y la repartida de tamales aquí por las chicas Por allá al fondo también podemos ver a más personas que el día de hoy Han venido a acompañarnos en esta gran fiesta Que continuamos celebrando a lo grande, a lo máximo Por acá en este pozo de Las Lomas Continuamos